32 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya tenemos a los dos locos sueldos aquí en el estudio de eduardo preven el sonce sin cómo andamos muy bien como está salió peli barba en el interior no te hicieron peli barba de los míos en paz que igual son diferentes significados me parece si en pan no te hicieron peli barba me parece que tiene un significado que no y en salto te hicieron peli barba lo que pasa que salto no pertenece a la república argentina disculpame ustedes dos están peleados por la separación que hay entre ustedes se pueden juntar algo que parece no estar miren cómo está de mí yo sé que yo sé que los preventuales te quieren a vos no a mí pero me voy a acercar no sale no sale no sale no sale ah bueno me acercar más entonces la computadora del otro lado no lo que pasa es que también estábamos tomando distancia aprovechando porque iba a tener que ver con la columna de hoy justamente con la separación de poderes no que parece no estar respetándose mucho últimamente acá en uruguay te parece pues está crujiendo un poco está crujiendo un poco pero antes bueno pero también hablando de poderes antes de comenzar la columna vamos a arrancar hoy el observador da cuenta de una resolución que tomó ayer el consejo en la facultad de hecho consejo la facultad de derecho donde se decide prácticamente lo que es una hay que llamarlo dice llanamente como es una intervención del consultorio jurídico la universidad de la república porque recordemos que el decano de la facultad de derecho muy afín al al partido nacional eh cuñado de paulo y turralde del renunciante presidente del partido nacional por todo el escándalo de los chats con penales bueno impulsado por él este se tomó una decisión de hacer una especie de auditoría externa del consultorio jurídico con eh profesores externos de la ni siquiera profesores con ya con personas retiradas un ex ministro de de la suprema corte un ex asesor de jorge larrañada de la campaña vivir sin miedo y el esposo de una de las precandidatas del partido nacional creo el partido nacional tiene dos precandidatas si no bueno es no es el esposo de la obra rafo sino el esposo de la otra exacto exacto bueno estos tres son los que en entre comillas van a estar auditando al consultorio jurídico sandra rossana no rosana rosana porque aparte lo que van a estar lo que van a estar auditando el consultorio jurídico la universidad en momentos que consultorio jurídico la universidad de la república que para que la gente entienda el consultorio jurídico defiende recurren al consultorio jurídico o sea por lo por lo general el 99% o son víctimas que no tienen acceso a la justicia si no tienen recursos para no tienen recursos para contratar abogados este o son por ejemplo personas en situación de mucha vulnerabilidad que necesitan por ejemplo medicamentos y que van al consultorio de la universidad república para que les tramite los pedidos de de los pedidos de acceso a medicamentos de alto costo el fondo nacional de recursos o también por ejemplo bueno el consultorio de la universidad de la república que también está o sea toca muchas aristas de poder fíjate que si no empezamos a contar los últimos casos notorios no sólo está el caso del senador gustavo pena es que han defendido a las víctimas de de pena es sino que también han defendido a las víctimas de la operación océano si ahí tocaron el piso 40 de vuestra center también se han metido el consultorio jurídico la universidad la otra parte la parte que es más civil se ha metido nada menos que con el proyecto neptuno porque es quien ha planteado ante la justicia se está sustanciando en este momento ha planteado objeciones y reparos y ha pedido incluso que se frene en ese proceso solicitatorio que lleva adelante o sea el consultorio jurídico de la universidad de la república rompe pepe rompe que no pasa nada nada este si ha tenido una labor bien notorio y bien importante y que se ha metido con los poderosos y bueno y cuando te metes con los poderosos pueden pasar estas cosas no lo que es extraño es que un consejo de una facultad de derecho de derecho o sea no resuelva esta empece de y sin intervención encubierta porque nombra un grupo asesor honorario externo de la universidad o sea acá los docentes de ya dijeron que van a recurrir esta decisión porque hay en la universidad que es lo que principalmente siempre se respeta la libertad de cátedra acá hay una clara intromisión a la libertad de cátedra hay una clara intromisión a la autonomía que tiene la universidad de la república porque se nombra un consejo asesor integrado por personas externas a la universidad y además si uno dice bueno si se quisiera hacer una auditoría del consultorio lo planteaban ayer en la discusión del consejo una persona uno de los consejeros que votó en contra bueno vamos a editar todas las cátedras de la universidad está funcionando mal hay cosas de corregir bueno fijémonos en todas las cátedras de la de la facultad que esté y hacemos una auditoría de cada una y si hacemos una auditoría en todo caso o la hace otra universidad no se le pide a otra universidad porque vos tenés que equiparar universitario universitario o pero no pueden venir externos de la universidad de la república bueno esta decisión del consejo de la facultad de derecho que tiene claramente tintes si uno no quiere decirlo pero tiene tintes políticos porque por la relación política y por la relación de parentesco que hay nada menos entre el decano de la facultad de derecho este ahí el disparador dicen que fue un poco también este la protesta del colegio de abogados no hubo una carta de protesta del colegio de abogados hace la actividad consultorio jurídico pero ayer me enteré que previo a esa carta del colegio de abogados de el decano en la facultad de derecho le pide al colegio de abogados que mande esa carta o sea como que ya viene direccionado compleja ya viene direccionado en el asunto y es una clara intervención del consultorio jurídico que justamente está defendiendo en todos los casos a los más débiles que puede tener cosas para corregir el sectorio jurídico seguramente digo toda la universidad la república en su conjunto tiene millones de cosas para corregir para modernizarse no este muchos aspectos pero esto suena mucho a este intervención intervención indebida y bueno van a recurrir los docentes y eso va a ir al cdc donde ahí la mayoría la relación de fuerzas eso es otra exactamente está bien habrá que seguir ampliando mañana entonces el tema ese creo pero nos traían otras cuestiones hoy a este sí este espacio conjunto hoy arranque con este tema que pasa por eso arrancaste allá arriba arrancamos en el quinto piso en el quinto piso un piso más arriba el piso en el piso 11 ahora vamos a llegar al piso 11 para poco dejar un poco de misterio un poco de misterio donde vamos bueno es que vamos no sé si vamos por la escalera o vamos por la ascensora al piso 11 pero vamos a llegar al piso 11 ascensora escalera hay mucho el tema por dónde se entra el edificio yo entré por la puerta principal para que me vean no como el otro día entré a la fiscalía a declarar por la puerta por la puerta principal cuando justamente por todo este famoso tema de los chats filtraciones eso es lo que queríamos traer exactamente por eso este el turco a la radio entra por el garaje el turco entra por el garaje sí porque los porteros ya no me quedé ni ver con razón llegó el turco no 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 está el turco nunca lo ven nunca está bueno pero no traemos hoy para ponerse de la mesa nada menos que bueno el papel de la prensa en las filtraciones el foco en fiscalía que está puesto en este momento la ampliación que hizo la noche último momento la fiscal surrogante surrogante este de del tema la investigación sobre de dónde salieron los los chats que hoy bueno búsqueda vuelve a deleitarnos con con otra parte de los de los chat contenidos en el celular de de pena es y bueno y un poco también todas las presiones que está sufriendo el sistema judicial en su conjunto y la fiscalía en particular desde el sistema político y principalmente desde el gobierno no este para acelerar algunas causas y como parece ser como para detener otras y ya que hablamos de presiones que mejor que escuchar digamos la frutilla de la torta las expresiones de las presiones que ocurrió justamente el viernes pasado y en boca de quién del presidente de la república subimos rápido el piso subimos rápido sobre el contenido es público y notorio toma una decisión de renunciar me parece que deslinda al partido de de esa conversación que insisto es privada sobre el contenido yo he estado escuchando muchas cosas en estas horas es como que ven y el flanco y se y se tiran y empiezan a hacer opiniones que a mí me preocupan porque si hay algo que no hubo en este caso es presión sobre los fiscales o sea la fiscal falló falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando y por otro lado hay una preocupación con respecto a algún tratamiento de fiscalía por supuesto que no estoy estoy descubriendo la pólvora hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras van o no van o están quietas y voy a decir uno para que no es alboleo moradito hace cuánto que se acabó por la puerta de la cárcel y todavía no sabemos nada y hay otras que van rápido yo no quiero que todas vayan lentas lo mejor para que la gente tenga justicia y que vayan lo más rápido posible bueno menos mal que el presidente después de estas relaciones fue una semana de licencia no está en brasil surfando con amigos a brasil te iba a preguntar si sabía si se tomó el sábado pasado el avión a san pablo con cuatro amigos bien muy bien bueno pues en su vacación hay que respetar no no eso 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 ni hablar pero se ve que digamos tiró todo 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 el barro en lo dio todo antes de irse en un minuto tiró tiró la bomba y se fue no porque estas declaraciones son son increíbles de alguna manera no por para mí dividida en dos tramos claramente la primera es como la negación de la realidad no cuando él bueno arranca diciendo aquello de la 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 vieja muletilla de él de que no me puedo meter en temas políticos no quiero hablar de temas políticos no me no me no me corresponde por el cargo ocupo pero punto y seguido hablo este desenraja una opinión política y siempre con una dirección pero a mí me llama la atención la cuestión que él dice una conversación privada y y reitero bueno otra vez esto no es una conversación privada esto es o sea integra una carpeta de investigación fiscal donde un senador que termina imputado por 22 delitos de abuso sexual infantil está hablando al mismo tiempo que el presidente de su partido en ese entonces pablo iturralde está diciendo públicamente que va a respetar este que va a respetar lo que diga la justicia etcétera etcétera y al mismo tiempo está tratando de coordinar con el con el con el senador que fiscal va a tocar que fiscal no le va a tocar que está presionando está no no porque se está tratando de instalar que son conversaciones privadas no es ninguna claro desde el primer momento todos los dirigentes del partido nacional han querido instalar no es una conversación del partido es de su fuero personal y es una conversación privada como lo lo dice presidente y lo dijo muy bien el martes acá sebastián andújar en las declaraciones que dijo la renuncia de iturralde es una renuncia política totalmente es una renuncia política no sólo está está bueno para perdón no no sé si con eso pero insistir en eso presidente me quedo haciendo de vuelta una conversación no no es conversación privada es una conversación en el cual se está tratando de incidir sobre la fiscalía porque incluso habla de hacer algún tipo de declaraciones para que el entonces fiscal de corte juan gómez se cague y se vaya habla de otra fiscal que es una hija de puta dice referente mariana al faro entonces se tiró a matar en el caso de mariana al faro y incluso bueno y accione agujione depende como se leía sin instalada en gione ella dice que dice italiana gione este ya está en agritona eso se quedó en evidencia en las audiencias pero por eso no ya la insistencia y el presidente dice bueno me extraña como algunos se tiran de cabeza pero como no te vas a tirar de cabeza analizar este tema si ves que el presidente del partido de gobierno está tratando de influir sobre el fiscal que tiene que juzgar al principal senador en ese momento del gobierno estamos perdiendo un poco las dimensiones de lo que es esta conversación él no pierde las dimensiones o sea él las tiene las dimensiones lo que hace es justamente querer bajarle perfil a esas dimensiones o sea es sumamente inteligente el presidente y sabe cómo sacar como dice él el lazo de la pezuña este haciendo estas declaraciones pero además negando la realidad negando la realidad que es que hubo presiones este o sea que la fiscal en este caso no haya cedido a esas presiones no quiere decir de ningún modo que no haya cedido el intento como está absolutamente claro y el presidente niega esa realidad yo creo que el presidente a esta altura sea en casos difíciles digo en casos de crisis de gobierno o sea se comporta una vez y otra también como tribunero como un barra brava este que va se despacha con este digamos juicios de de una impunidad política este asombrosa y no pasa absolutamente nada no o sea es como que estamos viendo yo mañana había profundizado un poco eso en la era del desparpajo político yo te puedo llegar a decir cualquier cosa en la cara a negarte la realidad este y no pasa absolutamente nada no yo creo que después termina pasando termina pasando por una serie de hechos que van encadenándose terminan impactando en todo el sistema este partidario etcétera etcétera no pero vemos además otra cosa recurrente el presidente la primera en primer tramo de las declaraciones no en el segundo ya cuando ahí se mete a presionar él directamente la justicia no niega la presión pero presiona él como es evidente este el presidente no no está reaccionando bien este ante situaciones de crisis le está fallando lo que se llama en la jerga técnica la comunicación de crisis no este yo no sé hasta dónde el gurú de 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 la comunicación que es la flu que yo ayer prometí una una digresión vieron que en argentina en este momento que está todo explotando se habla que hay una una un tridente de poder donde está mi ley donde está su hermana carina y donde está santiago caputo que es el asesor de comunicación estrella de este mi ley que es hermano del ministro economía perdón sobrino del ministro economía no bueno acá este digamos la flu se podría asociar a santiago caputo claro que con resultados incomparablemente digamos más penosos de lo que ha tenido santiago caputo en argentina porque es claro que el presidente no está reaccionando bien bajo situaciones de crisis porque si no no puede llegar a decir en un minuto y medio este los disparates que dijo este en ese momento ni creer que la gente se lo crea no igual bastante bien le ha funcionado a la fluff te diré más hasta cuándo hasta cuándo bueno hay que ver no sé pero lo cierto digo ahora no lo vimos al comienzo pero salió esta nueva encuesta de equipos no con la promoción de la calle no digo diarse solo por las encuestas pero evidentemente sigue habiendo una aprobación no está bien también hay fenómenos que que se cuelan por abajo y que está bueno analizarlo por sí mismo igual es la imagen del presidente hay que ver cuánto afectan estos hechos a la imagen del gobierno es la imagen del partido es la imagen de un montón de cosas que yo no puedo creer que esta sucesión de escándalos no pueda llegar porque el presidente logre desmarcarse de estos hechos no quiere decir que no afecten de alguna forma al gobierno de todas maneras en esta última encuesta no creo que haya entrado este episodio en particular no hay que esperar a lo que dice sofía o sea a los anteriores si entran de hecho que vos decís bueno cómo es posible ante cosas tan evidentes que lo que está pasando el único momento que pareció afectarlo fue cuando saltó lo de la crisis de astesiano que ahí según esta misma encuesta que ustedes mencionaban hoy estuvo casi equiparado lo que era la aprobación con la desaprobación de del presidente pero volviendo yo creo que este mensaje del presidente y más un mensaje para la interna para la barra dura porque la semana pasada esto fue el viernes el jueves y hasta el viernes de mañana hablando con algunos senadores del partido nacional por suerte algunos todavía me atienden el teléfono este y no como nuestro compañero martín y que hay gente que no le tiene el teléfono pero no salvando esa digresión esa broma estaban literalmente por usar un término futbolístico que nos dice muertos el jueves pasado cuando salió esto en búsqueda el chat de iturralde con pena y aparte gente yo sé que gente que tracciona que recorre que va y que tiene un discurso potente de barricada y que por lo general este tipo de cuestiones le resbalan nadie se imagina de quién estás hablando no nadie se imagina acabo de cortar con él recién ahora este acabo de cortar con él este y estaba como entregado no entregado y bueno y yo vi que con el paso de los días como que está recuperó no la fuerza y no y ahora y vamos a pelear y seguir bueno yo creo que en valentonado también por el número uno el presidente dice no esto acá y le recuerda causas que todavía están para atrás y también tiene razón el presidente eso es lógico lo que hace porque incluso ese discurso del presidente se repitió después en algunos otros actores de primera línea del del gobierno del partido nacional porque el partido colorado ha mantenido bastante distancia este a manini quedó ahí no pudo sacar provecho de esta situación porque como manini siempre ha sido muy crítico de búsqueda no claro quedó como una situación la legitimidad del emisor manini quedó incómodo y hizo una crítica y pero también habló y si bueno y filtras o sea fue mucho más contundente doménez que maní exacto pero pasa que manini tiene un encono personal con búsqueda ya porque le han publicado todas las informaciones vinculadas a sus campos ahora no sabemos si son o no son si fueron o no fueron de colonización esa vieja historia en artigas no si vos sabés que vos decís que el presidente si te entiendo bien como que marcó el tono de la respuesta yo dudo que ha sido así porque si vos recordás bien durante todo el jueves que trascendió la noticia varios legisladores del partido nacional salieron con los mismos argumentos del presidente no esto es privado este solo este la responsabilidad es solo de titurralde el partido está limpio acá no ha pasado nada es lo que repite el presidente en la en la primera parte de su discurso no pasa que la primera petición pública tiene el presidente yo creo que ahí creo que es lo que quiso hacer bueno fue sacar este como es la pata de la pezuña del lazo en la si me parece que marca el tono en la segunda parte de su intervención cuando pasa la ofensiva y habla eso sí del caso morábito por supuesto que le tira toda la carga de la culpa al frente amplio vuelve con la no elige un caso al azar porque en realidad en eso sí es verdad que había habido un tono de revisar no como como hay que dirigir fiscalía y demás pero no tanto de apuntar a causas concretas concretas las críticas eran más generales yo pensé que iba a tirar el caso del senador carrera también dije bueno mete una meta la otra no pero se quedó ahí con con no diciéndole claramente la justicia que están haciendo ven que ustedes están jugando políticamente por eso no me apuran esto te paso un mensaje mensaje que yo creo que llegó yo creo que en parte el mensaje llegó y eso es un poco lo peligroso porque ahí me adelanto un poco al guión cuando vemos la noticia de ayer de que la 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 fiscal surrogante ahora en funciones en lugar de de gómez este decide profundizar la investigación sobre las filtraciones de este los chats entre turralde y astesiano no entonces yo creo que ahí hay una forma de que en este caso no me es capaz que no es entre turralde y penades astesiano no astesiano ya son los cables están están quemados pero este yo creo que acá puede llegar a surtir ese 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 efecto vamos a ver en qué termina la investigación pero él como que el cuadro está presente como para que vayamos detrás de quién filtró esto y dejemos de lado como siempre el contenido de las filtraciones si a mí lo que me llamó la charla entre ellos poderosamente la atención en este caso es la primera vez que la fiscal surrogante mónica ferrero tiene que enfrentar una situación de crisis de esta naturaleza y un ataque del sistema político claramente el ataque del sistema político y en ocasiones anteriores los anteriores fiscales incluso juan gómez en dos oportunidades y cuando estaba jorge díaz cuando había un ataque muy específico no este si bien se ordenaban sí investigaciones internas pero se sacaron comunicados de forma inmediata respaldando la actuación de los fiscales en este caso por ahora no ha ocurrido no sea por ahora pero ahora recuerdo de inmediato juan gómez hizo más de más de una oportunidad ante embate del sistema político cuando se cuestionaba la actuación de fiscalía en general no se lo llamó al parlamento fue el diputado goñi que lo llamó específicamente al parlamento para que rindiera cuenta sobre las filtraciones ya no me acuerdo sobre qué caso era si era marcel segunda parte o algo así capítulo 2 de marcel pero este lo llevaron a fiscalía juan gómez claro lo llevaron y ahí gómez que empieza a hablar de que hay una una campaña este contra su persona y contra la 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 fiscalía bueno ahora puede quedar más en evidencia porque si en conversaciones privadas con el senador de la república el presidente del partido nacional estaba hablando en ese antes de llevar a juan gómez en ese momento de era evidente que había una estrategia atrasada de este presionar 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 a juan gómez por algo lo llevan al parlamento para que explique por algo pero siempre siempre lo hago y yo creo además si ustedes se dan cuenta por algunas declaraciones incluso la que hizo domenech este ayer antes de ayer acá este si vos trazás una relación de hecho que en este caso es una relación de declaraciones te das cuenta de cómo apaciguó este el clima contrario que tenía contra la fiscalía la llegada de este mónica el fiscal ferrero o sea bueno ahí como que ahora se sanó los ataques no bueno esto de las presiones pueden llegar a dar ciertos resultados o sea es como que hay otro alineamiento que incluso bueno hay algunos que prefieren que quede como como fiscal digamos no subrogante sino permanente pero no tiene los votos bueno hay algunos que prefieren yo sé que no llegan a los tercios o tres quintos no me acuerdo lo que se presenta en este momento exacto pero bueno no y hago un tema incluso que planteado sobre la filtración ahora que dijiste que la fiscal va a profundizar la fiscal general va a profundizar la investigación y un dato que comentaba el otro día el material que ha llegado a los periodistas y porque a mí me tocó declarar la otra semana en fiscalía después que dimos los audios acá de López Gamio tuve que declarar porque la fiscal yo no me citó a declarar fuiste como testigo fui como testigo y por declararlo que no como indagado indagado estaré en otras causas de todas las que me han hecho ya no te sientas mal al lado mío te vas a llevar tabaco no fumo yo que estoy limpito estoy no pero la fiscal una cosa que está buena para contarlo la primera vez que no conocía ni a la fiscal Gione ni a sus fiscales que trabajan con ella el equipo me dice pero preve usted no puede tener los audios porque nosotros no los tenemos yo dije vamos no no nosotros tenemos la carpeta pero todos los audios que usted pasó y los videos el video ese que pasó está nosotros lo tenemos encriptado no puede ser sí y me mostraron que evidentemente lo que está en la carpeta fiscal está encriptado ellas para poder ver ese audio escuchar ese audio o ver ese video tenían un código que no lo tenían por eso es que el código que no tienen en su caso bueno el código se lo da quien hizo la extracción de todo ese material de la policía fueron tres unidades de la policía nacional cibercrimen policía científica y la unidad que estaba trabajando hasta ese día específicamente que era interpol estaba trabajando por eso la fiscal me dice pero este material no puede haber salido acá yo le digo bueno yo no le voy a decir la fuente lo único que le dije sí efectivamente mire si usted me está mostrando que usted no tiene que hacer los audios es evidente que no salió de acá de la carpeta fiscal yo no podía creer este porque yo podía creer en el sentido que no tuvieran acceso ¿qué relación tiene eso con los audios entre Penadeza y Turrales? no y tiene relación en el sentido de que evidentemente el acceso que hemos tenido los periodistas a el material que está en la carpeta fiscal es de un momento previo a incorporarlo a la carpeta fiscal porque en la carpeta fiscal no se pueden escuchar los audios ni ver los videos ni los documentos si lo pudo ver y escuchar la policía nacional entonces es evidente que no sigas más no sigas más comprendo claro pero lo que está mal es que la fiscalía no reciba toda la información como debería por eso es que la fiscal la fiscal cuando pasa esto yo declaré jueves al otro día lo primero que hace la fiscal es mandó a un equipo de asuntos internos a Interpol se llevaron las computadoras los celulares que tenían ahí y le pidió a asuntos internos que hiciera una nueva pericia del celular de penades y que le presentaba un informe y que le manden todo sin desencriptado porque evidentemente si ponía para escuchar un audio y le parecía ingresar código claro bueno por eso es que la fiscal hizo eso el viernes el viernes de la semana anterior y que todavía no le ha llegado el resultado y está esperando los nuevos informes para poder escucharlos hasta la idea de hoy la fiscal y su equipo no pueden escuchar los audios del celular de penades no pueden escuchar los audios de penades que interesante eso digo por el tema de la filtración y por el tema de la investigación que está llevando adelante la propia Ferrero adentro bueno capaz la intención de Ferrero es tratar de mostrar miren de acá adentro esto no salió claro esperemos porque digamos que está a cargo de la causa justamente de penades este es higiene exacto entonces tendría que ver con esos audios y hay un dato no menor vinculado a esto que la fiscal contó en la audiencia de la semana pasada del jueves de la semana pasada una audiencia que tuvo lugar que era para una audiencia sobre la cantidad de pruebas que tenían que si se aceptaba o no se aceptaba el acceso al celular de Mastro Pierro que es una de las víctimas que lo estaba pidiendo la defensa de Penaés y la defensa de Maguesín y allí también se planteó la declaración anticipada en esa audiencia de Paula Díaz que es la mujer trans que hizo la denuncia falsa contra Yaman Duorce y por qué la declaración anticipada porque como al final en la entrevista esa que le hizo Santo y Seña ella dice como que algunas de las víctimas habrían acordado la declaración contra Penaés en la casa de Romina Celeste la defensa de Penaés quiere utilizar el testimonio de Paula Díaz para bajar de la carpeta a algunas de las víctimas ¿no? esas víctimas estaban arregladas en esa audiencia la fiscal cuenta y a esto iba de que en el caso cuando fueron a imputar a Taroco le habían llegado solo 4 o 5 hojitas del informe de la policía y le tienen que pedir de nuevo a la policía o sea acá vemos una especie de encubrimiento y era totalmente insustancial lo que le llevó claro le llevó como si Taroco era un fenómeno el jefe de la cárcel de Concar y le pide de nuevo un informe y ahí sí la policía le manda un nuevo reporte ¿tá? un nuevo reporte donde dejaba en evidencia las implicancias de Taroco y por eso es que se termina enjuiciando un juicio abreviado a Taroco ¿a qué es lo que voy? que la policía auxiliar de la fiscalía en estos casos le está fallando a la fiscal por eso la propia fiscal es que se muestra muy enojada en la audiencia con mucha vemencia bueno por eso porque imagínense incluso tenemos un audio bien cortito de 7 segundos que la fiscal llega a decir la fiscal llega a decir que únicamente confía en ella y en su equipo es clarito a esta altura con todo lo que está pasando creo en mí y en los miembros de mi equipo o sea una fiscal que está llevando una de las causas más importantes porque nunca en la historia tuvimos un senador acusado de 22 delitos de abuso sexual infantil no confía en los asistentes que es los auxiliares que es la policía pero no confía no por desconfianza pura sino porque han pasado una serie de hechos el informe incompleto de Taroco esto de que no puede acceder a los audios de celular de penas han sucedido una serie de hechos que las llevan y además bueno que se ha mediatizado mucho el caso era lógico que se mediatizara pero hay una serie de hechos que les lleva a la fiscal a confiar únicamente en su equipo y además no es un hecho menor el caso de penas es importante pero la fiscal este equipo fiscal tiene otras 900 causas en marcha y entonces tan importante una víctima de penas como una víctima XXX para ellas es tan importante una víctima de penas entonces y no estoy haciendo una defensa del equipo fiscal si estoy contando relatando hechos que están pasando y que dejan todavía más expuesto al trabajo del equipo fiscal por eso incluso la propia fiscal dice en declaraciones públicas el día que salieron los chats claro estaba muy molesta porque estaba su nombre manoseado en la opinión pública y quedaba poco menos que en tela de juicio Alicia es nuestra dice Iturralde ahora está todo bien como cierre me gustaría a mí anotar que nos quieren instalar otra vez otra vez el tema de las filtraciones como eje principal del debate y yo creo que no podemos permitir que eso nos ocurra o sea ponen el dedo nuevamente sobre el mensajero y no sobre el mensaje entonces nosotros me parece a mí de nuestro lugar tenemos que pelear abrazo partido para que no prevalezca el discurso de quién fue que filtró a quién benefició a quién perjudicó y sí quedarnos con el contenido de esas filtraciones y la gravedad de lo que representan hay ya una jugada parlamentaria que va abonando en ese sentido de que muchachos discutan de las filtraciones de quién quién es responsable si fueron los del frente si fueron estos y no dejemos de lado o sea dejemos de lado la sustancia que es el contenido o sea van a convocar ahora en los próximos días al ministro de cultura del parlamento toda la bancada del oficialismo justamente para estar tres o cuatro horas hablando de bueno a ver cómo es posible el daño institucional que generan las filtraciones digamos que las garantías están en juego etcétera etcétera de los senadores del partido nacional hablando de diferentes cuestiones justamente estaría bueno conocer los chats en este momento algo de eso van a dar nuestros compañeros claro estaría bueno conocer en este momento qué están diciendo hoy claro pero no hay ningún celular que vaya a ser incautado por el hecho de que no hay ningún senador del partido nacional cometiendo delito pero bueno y además si no hay filtraciones ¿de qué trabajamos? obvio los periodistas vivimos las filtraciones las filtraciones bajaron un presidente de Estados Unidos claro a Nixon Watergate exacto Eduardo Prueba y Nelson Sancin muchas gracias gracias a ustedes